¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas, yo soy Rocío. Hoy vengo con la decoración de mi cocina, así que si quieres ver cómo la voy a decorar, no te muevas, quédate ahí y vamos a comenzar. Aquí les enseño cómo está mi cocina en esos momentos, como pudieron ver ya quité toda la decoración de otoño que tenía y ahora voy a empezar a decorar aquí en la parte de arriba. Estoy colocando una guirnalda nevada, así que lo primero que quise poner fue esto, ya que todo eso tiene nieve artificial y cuando lo tocas, pues la nieve cae, así que para que no suceda esto fue lo primero que quise poner. En el rinconcito también puse un moño y unas campanitas. Más adelante les voy a dar el tour para que puedan ver lo bonito que quedó esa esquina. Ahora vamos a pasar aquí en la parte de abajo, en donde tengo la estación de café y lo primero que voy a poner va a ser esta bandeja, esta la tengo conmigo hace varios años. Cuando la conseguí venían dos piezas juntas, así que por esto pagué $29.99. La conseguí en Marshalls y están súper pesadas, así que lo primero que voy a poner va a ser esta bandeja. Normalmente aquí acostumbro poner una bandeja que tiene dos niveles, no sé si algunas de ustedes recuerdan. Esa me gusta mucho porque puedo poner las cosas que necesito y también algunas decoraciones. Pero en esa ocasión quería algo más sencillo, pero que se vea limpio el espacio y se vea más elegante. Voy a poner esos dos contenedores, ese es para poner el café, me gusta porque tiene la cucharita de madera. Y arriba voy a poner ese que es más pequeño, es donde tengo el azúcar. Ahora en medio voy a poner esos dos dispensadores, esos son mis sabores favoritos, es el caramelo y la vainilla. Esos los conseguí en Amazon y estos los vamos a poner aquí en medio. Y para decorar esa esquina voy a utilizar esta campana, ese es de Kirkland. Arriba traía una cuerda de color café, pero para que se vea más bonito lo que hice fue quitarlo y le puse un moño rojo. Aquí te enseño cuánto me costó, me costó $14.99 y no me gusta quitarle normalmente los precios, aunque ya llevo años con algunas decoraciones. Yo no acostumbro hacer videos de compras, así que prefiero dejarle los precios para que ustedes puedan ver cuánto costó y en dónde los conseguí. También voy a poner este hermoso árbol, este es de Target, me gustó mucho el follaje y también me gustó la parte de abajo que es madera. Aquí te enseño cuánto me costó y este árbol amigas yo lo quiero utilizar para tapar esta extensión. Aquí como pueden ver tengo dos cables y no me gusta cómo se ve porque la losa es de color gris y el cable es de color blanco y se nota muchísimo. Entonces este árbol lo voy a utilizar para tapar estos dos cables y aquí en medio lo que hice fue pegar un ganchito en color plateado y aquí es donde voy a pegar esta corona. Esta corona es pequeñita. Lo que hice fue agregarle dos campanas y un moño en color rojo. Esto lo utilicé el año pasado en mi cuarto, lo puse en uno de mis espejos, pero ahora me lo traje aquí en la cocina. A veces se vale cambiar cositas de un lado a otro para que le dé un toque diferente a mi estación de café. Por último en donde está la cafetera voy a poner esta tacita. Esta es de la tienda de Target, conseguí dos como estas. Ahora están volando todas las tazas navideñas, así que se lo pondré aquí. Y recuerden que después les voy a hacer el tour para que puedan ver cómo quedó acá despacio. Ahora vamos a pasar aquí en donde tengo el jabón para lavar los trastes y el jabón para las manos. Así que ahora me lo voy a llevar, los voy a guardar y en lugar de esto voy a poner este trineo en color blanco. Y esto va a ser lo que me va a servir para poner el jabón para lavar los trastes. Esto lo tengo desde hace un tiempito, si no me equivoco lo conseguí el año pasado en Target y aquí te enseño que me costó 5 dólares. Aquí en este recipiente es donde voy a poner el jabón para lavar los trastes. Te enseño que lo conseguí por 3 dólares en la tienda del dólar y se me hizo muy bonito y económico. Estaba buscando en Marshalls un recipiente que tenga la forma de una casita, pero no lo encontré. Pero ya saben ustedes que yo hago muchas manualidades, así que cuando fui en la tienda del dólar me encontré con este recipiente, así que me lo traje para mi cocina. También voy a poner este árbol que es chiquito, este lo conseguí hace un tiempo en Aikia. Y eso va a ser todo lo que voy a poner en este lugar. Ahora aquí en donde está la barra, tengo un espacio que siempre me gusta poner una decoración. Normalmente es donde pongo una vela, pero en esta ocasión quería algo más lleno, pero que también se vea muy elegante. Así que voy a poner este florero, este se los enseñé en un video pasado. Solamente puse unas ramas navideñas que tienen piñas y también le agregué unas varas que tienen luces. Y para darle un toque más bonito, lo que voy a hacer es que voy a utilizar estas campanitas. Si las consigues en Target por 3 dólares y voy a agarrar una varita y de ahí es donde lo vamos a colgar. La cuerda es muy cortita, así que no me va a alcanzar para amarrar todo el ancho de la base. Así que la voy a colgar. Y para darle más color, voy a utilizar un moño en color rojo y lo voy a pegar en la cuerda. Ahora voy a poner esos dos árboles navideños, esos son de diferentes tamaños, los puedes encontrar en Walmart. Y en medio voy a poner este Santa, que es de color blanco. Ese me gustó mucho porque tiene la misma estrella que utilizamos en la mesa de entrada. Quería que aquí en esa esquina se viera todo blanco y solo que tenga ese toque de color rojo. Lo conseguí en Target y aquí te enseño cuánto me costó. Ahora vamos a pasar del otro lado de la cocina, aquí normalmente arriba del microondas. Acostumbro poner dos coronas, pero en esta ocasión te quiero enseñar que tengo cuatro. Estas son de Hobby Lobby. Lo que hice fue ponerle un moño a cada corona. Quería que la parte de arriba se vea más lleno, así que voy a poner una corona en cada puerta. Pero arriba del microondas no voy a poner nada. Como mi cocina es larga y al final tengo dos puertas en donde tengo la lavandería, desde la cocina lo puedes ver. Entonces, para dar un toque navideño, también le voy a poner dos coronas pequeñas. Ahora vamos a pasar en ese rinconcito, debajo de donde pusimos las coronas. Aquí voy a poner esto, en donde tú puedes poner algún pancito o galletas. Lo que hice para que se vea más navideño fue agregarle un moño aquí en la parte de arriba. Aquí en donde puedes poner algún pastel, galletas o algún pancito, no lo voy a hacer, sino que lo voy a utilizar de otra manera, solo como decoración. Aquí te enseño esta casita que voy a utilizar. Esta ya tiene una lucecita, se prende de abajo. Lo conseguí en Hobby Lobby el año pasado, son muy económicas. Y esto es lo que voy a utilizar para decorar esa esquina. Alrededor voy a poner muchos arbolitos de diferentes tamaños. Todos esos árboles, amigas, ustedes los pueden conseguir, ya saben que en la tienda del dólar, muchas de las cosas ahí las consigo. Y a veces nosotros tenemos cosas que podemos utilizar para decorar en nuestros hogares, como esto que es una panera, y lo único que hice fue ponerle un moño para poderla utilizar en esa navidad. Lo voy a pegar en el rinconcito, y aquí tengo otra conexión, pero la voy a tapar. Voy a utilizar esta tabla, esta la tenía en la estación de café, y ahora la voy a cambiar en ese rinconcito, para poder tapar la conexión. Pero para darle un toque más bonito, lo que voy a hacer es colgar esas campanitas. Estas son iguales de las que usamos en la barra, las voy a colgar aquí en la parte de arriba, y como extra voy a poner también arriba de las campanas unas berries en color rojo. Al lado de la tabla voy a poner ese cuadro, que tiene un diseño de un árbol, eso lo acabé de conseguir recientemente en la tienda de TJ Maxx. Eso lo pondré al lado de la tabla. Y por último, para terminar con ese rinconcito, voy a poner ese recipiente en donde siempre pongo las cucharas. Eso lo tengo desde hace muchísimos años, siempre lo utilizo en todas las estaciones del año. Y en la decoración de otoño, lo que hice aquí en la parte de atrás, fue pegarle un sticker de unas calabazas, y quedó muy bonito. Aquí voy a poner esas palitas, esas las encuentras en Walmart. Estas traen tres piezas, lo que voy a hacer es quitarle la etiqueta, pero no voy a cortar en donde está la cintilla, porque me gusta así como están. A veces da mucho trabajo acomodar las cucharas, y esta forma que tiene me gustó mucho, así que se lo voy a dejar. También voy a poner otras palitas, que las tengo desde el año pasado. Y esta blanca es de la tienda de Target, esta la conseguí recientemente. Ahora, aquí para que no se vea todo blanco en la parte de abajo, lo que voy a hacer es que le voy a poner un listón en la parte de arriba, y simplemente voy a hacer un moño. De esta manera es como yo reutilizo todas las decoraciones que tengo en mi hogar. Con un simple listón, lo cambias totalmente, y le das un toque más navideño. Ahora vamos a pasar del otro lado de la estufa. Aquí en esa esquinita es donde voy a poner este trineo, pero te comento que esto es un frutero. Aquí puedes poner algunos snacks, algunas frutas, o lo que tú quieras. Y aquí te enseño cuánto me costó. Lo conseguí en Marshalls, y me costó $29.99. Me gustó este trineo, la forma que tiene, me gustó muchísimo que me lo traje, pero lo pienso utilizar de otra manera. Así que primero le voy a quitar las etiquetas, y ahora les voy a enseñar para qué lo voy a utilizar. Esto lo voy a poner pegadito en la pared. Y ahora te quiero enseñar esta tabla, que tiene la forma de un árbol navideño. Este me gustó mucho, porque también lo puse a utilizar para decorar la pared. Este lo conseguí en la tienda de Marshalls, por $12.99. Aquí tengo otra conexión, así que voy a utilizar esta tablita para tapar la conexión, y a la vez para decorarla. En esos recipientes es donde tengo el aceite y el vinagre. Y el trineo que pusimos lo voy a utilizar como una bandeja. Así que aquí es donde vamos a poner los aceites. Este trineo me gustó muchísimo, pero no para el uso que es realmente, sino que lo quiero utilizar como bandeja. También voy a poner en el trineo, eso en donde se pone la sal y la pimienta. Estos se me hicieron muy bonitos, los conseguí en Marshalls. Estaba buscando unos que tengan la forma de unas casitas, pero tampoco los conseguí. Así que cuando yo vi estos, me los traje para mi cocina. Y te lo quiero enseñar más de cerquita para que veas lo bonito que están. Esto lo voy a poner en el trineo, el santa lo voy a poner arriba. Y el venadito o ciervo lo voy a poner en donde están los aceites. Al lado quedó un poquito vacío, así que sentí que necesitaba algo. Y quise poner este árbol, este también es nuevecito, lo conseguí en Target y me costó 3 dólares. Aquí en donde está la estufa, voy a poner esas toallitas. Esa zona latina de Target. Cuando las compré traían dos. Me gusta mucho el diseño que tiene porque uno de ellos tiene muchos arbolitos y el otro es de color totalmente de color rojo. Y dice Feliz Navidad. Lo voy a poner de esta forma para que la servilleta que está abajo pueda lucir tan bien. Y en este lado, en donde lavo los trastes, voy a poner este tapete de cuadros. Este es de la tienda de Costco. En mi decoración también estoy utilizando cosas que sean de cuadros. Así que este tapete queda perfecto en mi cocina. Ahora sí amigas, quiero disfrutar de un rico cafecito. Y te quiero enseñar estas casitas. Estas son unas galletas que tienen la forma de una casita. Son de jengibre. Traen 16 casitas. Y te lo quería compartir porque el año pasado las estuve buscando y nunca las conseguí. Pero si te gusta la idea de decorar tu tacita de café, ya sabes que en Costco los consigues. Y mientras disfruto mi tacita de café, te quiero dejar algunas imágenes para que puedas ver cómo quedó cada rinconcito, cómo quedó la parte de arriba y cómo quedó toda la cocina. ¡Gracias! 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 Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado la decoración de mi cocina y que te hayas inspirado para que puedas decorar tu hogar en esta temporada navideña. Si les gustó, no olvides regalarme un like y suscribirte al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos la próxima. Bendiciones.